Hay unos cambios, pero espero les guste Todo sea por un año mejor Viene la interesada de Candy Cuando no me apelaban, son las 2 de la tarde Y hasta ahorita te apareces aquí, Candy Solo porque hay comida Estoy viendo todo el día, literalmente Bueno, para la mañana Breaking Bad Por eso no me gusta Ver series Porque les juro, empieza una Y sigo, y sigo, y sigo Candy, ay, ay, ay Y ahorita voy en el Episodio 5, ayer me dormí como a las 2 de la mañana Viendo eso, y literal Me levanté, desayuné y me volví a Acostar a ver esto, pero ahorita ya Voy a acabar esto y me voy a poner a editar El video de cosa como El ¿Cómo se llama? Compilation Del cuarto año, a ver que tengo que Decidí que ya era hora de levantarme De la cama, bañarme y ponerme Hacia algo productivo, pero resulta Que eso productivo, yo voy a hacer Que era hora de la comida Así que vamos a comer Y después subiré para ponerme tal El video De Como el compilation que les dije Después el del año De hecho creo que puedo cambiar los logos Y así Entonces a ver, a ver que tal Los cambios A ver si les gustan De hecho el canal Se va abajo Ya no se ha dado 3 days Se ha dado el de Enrique Entonces esto va a estar Hay unos cambios Pero espero les gusten Todo sea por un año mejor ¿Quiere? Una peinada Levante la mano Ahora mismo ¿Tú? ¡Córrele, Candy! ¡Córrele, córrele, córrele! Mi padre salió por la cena Porque Andreita de hace mucho Tiene como antojo de esto Que son como de empanadas Y pastas Y así Entonces fueron Y a ver que tal están Son de un lugar robo ¿No? ¡Clarioso, Candy! ¿Qué te pasa? Ya me voy a dormir A quien engaño Voy a ver un poco más De Breaking Bad Ya voy a andar Para una temporada Eh... Son 5 temporadas Están muy, muy, muy Muy buenas Si les recomiendo Si a alguien le gustan Las series Breaking Bad Las tienen que ver Aunque seguramente Muchos ya la vieron Yo la estoy viendo Súper atrasado Pero bueno Por ahora me voy a dormir Mañana voy a ir al Baseball Entonces va a estar súper cool eso Si es que las voy mañana Bye Cuídanos Tengo Una sonrisa en la cara Porque ya Me quitaron los strikes Vean lo que puedo enseñar Eh... Ya no tengo ningún strike Good standing Good standing Good standing Todo en verde Todo cool No hay ningún problema Antes estaban en rojo Eso significa que hayan thumbnails Y eso significa Que bienvenidos Al quinto baño De los vlogs Ya no 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 Gracias por ver el video